Sí, por suerte se me dio el arco, tuve algunas ocasiones que no la pude aprovechar y sí, por suerte alcanzó para quedarnos con los tres puntos. Tuvimos un partido bastante plasmado lo que nosotros venimos trabajando y un segundo tiempo un poco, para mi gusto un poco desordenado pero siempre tratando de defender y mantener el arco en cero. Yo por lo personal ya hace dos años, tres años que vengo por esto y sí, el año pasado no nos alcanzó. Tuvimos unas primeras fechas bastante bien que las ganamos pero bueno, sí, este año también vamos por los mismos y espero que este año se nos dé.